Bueno, estábamos comentando lo que va a ser seguro, uno de los asuntos que abordarán los partidos vascos este otoño. Ayer Andoni Ortúzar nos explicaba aquí que a finales de septiembre, principios de octubre, comenzarán las conversaciones para avanzar en el autogobierno. ¿Qué le parece esa ronda de contactos que liderará el PNV? ¿Me han hablado? Bueno, en su momento lo hablamos, tuvimos una conversación al respecto cuando estuvimos acordando el acuerdo de gobierno y la conformación del actual gobierno vasco. Nosotros evidentemente nunca hemos rehuido ni nos hemos escaqueado de ningún debate y desde luego esta vez tampoco lo vamos a hacer. Siempre y cuando se abra una ronda que esté justificada, pues nosotros evidentemente participaremos de ese debate. También tengo que decir que tampoco vamos a perder el tiempo y desde luego si ese debate algunos lo quieren abrir, pues para transitar por caminos que creo que no están entre las prioridades de la sociedad vasca, el Partido Socialista no va a perder el tiempo. Por tanto, lo que yo sí reclamo y solicito es claridad, porque creo que de momento ayer al señor Otegi le escuché hablar muy claro al respecto de lo que pretende sacar de esa ronda de contactos. El Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Coesquerra, siempre ha dejado claro que su prioridad al respecto del nuevo pacto estatutario está conseguir un pacto que desde luego blinde los derechos que ya hemos conquistado y se centre en las cosas que interesan a la ciudadanía vasca. Tendrá que ser el Partido Nacionalista Vasco quien nos aclare si lo que quiere es retomar el acuerdo que firmó con el Partido Socialista de Euskadi hace dos legislaturas o va a transitar por el acuerdo que se basaba principalmente en el derecho a decidir, en el derecho a la autodeterminación, por tanto, en el camino hacia la independencia que firmó con EHV. ¿Tiene la sensación de que viene con un jarrado vacía? No, ni muchísimo menos. Yo siempre he dicho que tenemos una gran oportunidad para conseguir un gran pacto estatutario, siempre y cuando todos tengamos muy claras cuáles son las prioridades de la sociedad vasca. Y creo que las prioridades de la sociedad vasca están en tener una buena sanidad, unas buenas políticas de vivienda, de educación, un buen transporte de público y para eso, evidentemente, tenemos que elevar y tenemos que blindar a nuestro Estatuto de Autonomía que no se ha renovado aún, 45 años después, todos los derechos y todas las conquistas que hemos posibilitado en la Cámara Vasca durante los 45 años. Yo creo que ese tiene que ser el debate y no otros. Si volvemos otra vez a debatir sobre las obsesiones soberanistas e independentistas, pues estaremos abocados a lo que siempre nos lleva a transitar por ese camino que es al fracaso. Lo vimos en el pacto de Lizarra, lo vimos en el plan Ibarreche, desde luego el Partido Socialista no va a hacer perder el tiempo a la ciudadanía vasca y va a estar centrado en reclamar y en posibilitar un pacto estatutario que desde luego haga posible esa Euskadi en el siglo XXI que creo que es a lo que aspira la sociedad vasca. Así que el Partido Socialista solo avanzará en esa ronda de conversaciones si la base es el texto, digamos, pactado con el Partido Nacionalista Vasco y con Podemos. Hombre, yo creo que es una buena base, ¿no? Porque el mismo Andónio Ortuza reconocía ayer que ese texto, vamos a decir, que está completado a un 95%, ¿no? Yo creo que es un avance muy importante y además creo que es un avance y creo que es un acuerdo en el que pueden caber otros partidos políticos con representación en la Cámara, el propio Partido Popular y también EH Bildu. Si dejamos a un lado las cuestiones que nos separan, yo creo que seremos mucho más pragmáticos, mucho más proactivos y seremos posibilistas a la hora de tener un estatuto de autonomía nuevo, un gran pacto estatutario que desde luego represente la pluralidad y desde luego a lo que aspira a ser esa Euskadi de todos y todas en la que no se excluye a nadie. ¿No es posible que el Partido Popular se sume a esta ronda de negociaciones para avanzar en un nuevo estatus? Hombre, si abandona la dinámica en la que está asumida su partido en Madrid, no tengo duda, no entendería por qué, ¿no? Yo creo que tiene una buena oportunidad de reengancharse y poder decir que por fin sí ha apoyado y ha aprobado un estatuto de autonomía. Porque el NEL del 79 no participó y no lo aprobó por razones obvias. Está ahí la hemeroteca, por mucho que parezca lo contrario, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que tiene una buena oportunidad y creo que además sería una gran lección democrática y política por parte de todos los partidos el que nos centremos en eso que verdaderamente importa a la ciudadanía y no lo que exclusivamente importa a los nacionalistas y a los independentistas. Los nacionalistas que tienen una mayoría contundente en el Parlamento vasco ¿van a fijar líneas rojas para empezar a hablar sobre esos asuntos que también les interesan a las fuerzas abertales? Que los nacionalistas tengan una mayoría en el Parlamento no quiere decir que esa mayoría vaya en consonancia con lo que opina al respecto de esta cuestión la inmensa mayoría de la sociedad vasca, ¿no? Y ahí tenemos todos los estudios sociológicos que dicen que el sentimiento independentista está bajo mínimos en estos momentos, ¿no? Bueno, yo creo que reabrir... ¿Todo estas dos fuerzas? Sí, claro, evidentemente, pero sí tienen una mayoría pero no representa la pluralidad que tiene este país y eso es algo muy evidente, ¿no? Porque la pluralidad indica, pues por ejemplo, que fuerzas de diferentes... Hombre, las urnas han arrojado una mayoría en el Parlamento que es la que conforman los dos grupos que sustentamos al gobierno que es quien gobierna en estos momentos en Euskadi y si ellos pretenden transitar por ese camino están en su perfecto derecho pero en ese camino no va a estar el Partido Socialista porque tenemos un ejemplo muy reciente y es Cataluña, ¿no? Y ya sabemos cómo ha terminado Cataluña afortunadamente para los catalanes y para las catalanas que es con un gobierno del Partido Socialista de Cataluña con un presidente que se llama Salvador Illa y que va a instalar, está instalando ya la normalidad en una comunidad autónoma que ha estado perdiendo 10 años el tiempo. ¿Qué le parece el acuerdo para la financiación de Cataluña? ¿Ha conseguido saber exactamente qué es lo que han pactado el PSC y Esquerra? El Partido Socialista de Euskadi, Euskadi y Esquerra, es un partido... De hecho, el partido que más tiempo lleva en esta tierra que desde luego tiene una financiación singular que a la vez es una financiación que está basada en el principio de solidaridad y que también tiene muchos riesgos que parecen desconocer algunos representantes políticos de otros partidos que muchas veces intentan echar por tierra o descalificar nuestro concierto y nuestro cupo, ¿no? Y tenemos que recordar que tiene muchísimos riesgos también. Yo estoy de acuerdo en tanto en cuanto eso ha posibilitado que Cataluña abra un nuevo tiempo. Y desde luego el debate territorial y el debate sobre la financiación autonómica es un debate que incluso el propio presidente del gobierno lo puso encima de la mesa en su debate de investidura, ¿no? Y a mí no me duelen prendas en abrir ese debate y poder hablar y poder debatir sobre esa cuestión. Creo que desde luego se deben de revisar ambas cosas en tanto en cuanto ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se llegó a un pacto sobre el modelo territorial que es el que establece nuestra Constitución, ¿no? Por tanto, yo creo que lo importante en este caso es que Cataluña ha abierto un nuevo tiempo y que afortunadamente tiene un gobierno liderado por Salvador Ille y por el Partido Socialista de Cataluña que a buen seguro devolverá a la normalidad política y social a una comunidad autónoma que creo que tiene grandes retos por delante. ¿Y hasta dónde llega el debate en el Partido Socialista, en el PSOE? Porque ahí están García Page, Lambán, revelándose ante esta propuesta que tampoco conocemos en el detalle cómo será finalmente el proyecto de financiación. Yo siempre he tenido plena confianza en los acuerdos que haya podido firmar la dirección del Partido Socialista Obrero Español y muy especialmente la dirección del Partido Socialista de Cataluña en este caso con Esquerra. Plena confianza porque la interlocución que hemos tenido históricamente pero muy especialmente en los últimos tiempos Salvador Illa como primer secretario del PSC y yo mismo como secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha sido intensa y mi plena confianza hacia Salvador y yo entiendo que también la suya hacia mí es plena y estoy convencido que lo que ha pactado con Esquerra atiende al nuevo tiempo y sobre todo a un principio de racionalidad que desde luego no va a poner en riesgo absolutamente nada. En el PSOE, afortunadamente, y digo afortunadamente, siempre ha habido doces discrepantes porque en otros partidos en cuanto discrepas un poco o incluso en cuanto levantas un caso de corrupción te corta la cabeza como le pasó al señor Casado en el Partido Popular. En el PSOE se permite discrepar como no puede ser de otra manera en un partido democrático. Yo tengo mucho respeto hacia ambos compañeros aunque evidentemente creo que lo más recomendable en estos casos no suele ser comprar el marco a la derecha. Discrepar y confrontar frontalmente en el caso de García Page la última ha sido presentar un recurso de inconstitucionalidad sumándose a la ofensiva del Partido Popular. Como decía, yo creo que lo más recomendable no es comprarle el marco de debate a la derecha española y mucho menos a esta derecha, ¿no? Pero desde luego yo creo que la efectividad de la ley de amnistía ya se ha demostrado sobradamente, ¿no? En tanto en cuanto hay un gobierno en Cataluña liderado por el PSC y la normalidad ha vuelto y estamos recuperando los parámetros políticos, sociales, económicos en Cataluña previos al 1 de octubre del 2017 que creo que era el principal objetivo que tenía esa ley de amnistía por tanto, objetivo cumplido, ¿no? Ir ahora a interponer un recurso ante el Constitucional yo creo que no va a contribuir a nada porque precisamente el principal objetivo que tenía la ley de amnistía ya está conseguido, que es el cambio en Cataluña. ¿Y por qué García Page se suma al PP? Bueno, pues no lo sé, eso se lo deberían de preguntar eso se lo deberían de preguntar a él yo tengo que decir que al margen de mis discrepancias políticas con Emiliano García Page, pues bueno, pues que pueden ser notorias o pueden ser, vamos a decir que visibles en casos como este, yo creo que es un presidential que desde luego también le debo todo mi respeto en tanto en cuanto es un presidente que tiene mayoría absoluta en su comunidad autónoma, una comunidad autónoma con una sociología muy particular y hay cosas que evidentemente no comparto y desde luego yo no estoy en la cabeza de Emiliano García Page para responder por él ni para saber que se le puede pasar por la cabeza yo creo que la discrepancia evidentemente siempre es legítima pero en este caso creo que no no contribuye desde luego a conseguir ese objetivo que es desterrar a la derecha esa derecha que está echada a los brazos de la extrema derecha en tantos sitios y que tiene diferentes frentes hoy el Partido Popular llevará al Congreso el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela en un intento por apretar al gobierno también en este momento en el que ha concedido asilo político al opositor venezolano yo en los últimos tiempos estoy reforzando mentalmente y me estoy convenciendo de que lo mejor que le puede pasar al Partido Socialista o alero español es que Alberto Núñez Feijóo siga al frente del Partido Popular es lo mejor que le puede pasar porque cada vez que abre la boca sube el pan, mete la pata y refuerza nuestras posiciones bueno, el Partido Socialista Oroespañol el presidente del gobierno Pedro Sánchez el gobierno es un conjunto éramos bolivarianos, chavistas ahora maduristas éramos los principales aliados de Maduro y resulta que, por casualidad el principal opositor pide asilo político en España tras una negociación diplomática en la que España no solo se presta sino le acoge y es él el que decide pedir asilo a España es que cada vez que toman un camino les viene un sopapo encima y ya el último ridículo fue intentar emular ese escenario que se parecía a la Moncloa para volver a decir que no es presidente de España porque no quiere decir ojalá que nos dure muchos años Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular porque eso querrá decir que el Partido Socialista Obrero Español afortunadamente seguirá gobernando este país de vuelta a Euskadi y el nuevo curso arranca también con la intención de negociar un pacto ético o un pacto por una política extensora en el que el Partido Popular parece que no va a estar a tenor de lo que hemos escuchado a Javier de Andrés ¿cómo lo ve? A mí creo recordar que es una iniciativa del Dendakari que la ha trasladado al Parlamento Vasco que veremos qué cauce sigue dentro del trámite parlamentario para que las diferentes fuerzas políticas los diferentes grupos hagamos nuestras aportaciones el Partido Socialista evidentemente las va a hacer claro, lógicamente y las va a hacer porque entiende que desde luego hay flancos o hay cuestiones que quizá también deban abordarse esta cuestión ética no solo tiene que ser una interpelación a lo que puede estar ocurriendo a la situación política que se vive en Madrid como algo ajeno a Euskadi porque también lo tenemos aquí es decir la extrema derecha tiene representación en el Parlamento Vasco pero es que en Euskadi también seguimos teniendo algunos tics en el del pasado que desde luego también tienen que tener cabida en ese código ético porque no vale mirar a los demás y después obviar lo que está ocurriendo aquí en Euskadi nosotros estamos analizando con profundidad ese texto y desde luego que haremos aportaciones como no debería ser de otra manera y como una contribución además a la mejora de la calidad democrática de Euskadi ¿Quién entiende que debe entrar en ese pacto ético? Hombre, yo creo que hay una base que evidentemente interpela a esos discursos de odio racistas homófobos que estamos excluyentes que estamos viendo en tantos y tantos sitios a lo largo y ancho de la geografía española y que vienen de la mano de la ultraderecha pero que también es un marco que ha comprado la derecha liderada por el Partido Popular y desde luego eso desde luego no cabe en ninguna democracia pero aquí particularmente seguimos teniendo muestras de odio que desde luego también tienen que estar reflejadas en ese pacto ético tenemos que recordar que constantemente en las fiestas de nuestros pueblos se hacen apologías se homenajean se ensalza la figura de asesinos que han causado muchísimo dolor durante muchísimo tiempo en Euskadi y creo que eso me parece que es muy poco edificante y muy poco ético por otra parte entonces eso yo creo que también tendrá que tener cabida y sobre eso también tendremos que hablar en ese pacto ético algunos no se van a salir de rositas es decir algunos pretendían que el debate fuera por otras cosas pero desde luego yo creo que es un tema que cabe recordar y que cabe tener muy presente porque evidentemente ese código ético nos interpela a todos y a todas y en este caso ese código ético también tiene que penalizar y tiene que poner el foco en esas cuestiones pues que evidentemente causan o siguen causando un dolor y un malestar a una parte de esta sociedad pues que ha sufrido muy directamente el terrorismo de ETA en el gobierno vasco los socialistas están tratando también de dejar su impronta en cuestiones sensibles como las políticas de memoria ¿hasta dónde van a cambiar las cosas? yo creo que queda mucho por hacer y por construir y nosotros siempre hemos apostado por una memoria inclusiva que desde luego se ciña a contar la verdad de lo que ha ocurrido aquí en Euskadi y para eso evidentemente hay que poner el foco en las víctimas pero también desde luego hay que poner el foco en los victimarios y creo que el tiempo que ha transcurrido desde el fin de ETA pues es relativamente corto a la hora de construir esa memoria una memoria que tenga ya unas bases más sólidas de lo que son actualmente desde luego creo que queda recorrido por hacer y desde luego también en el caso de la memoria histórica de todo lo que ocurrió durante la guerra civil y durante la transición y la dictadura también requiere poner el foco en los responsables de todo aquello muchas veces hablamos de las víctimas que son las que tienen que estar en el centro pero creo que no podemos descuidar a los victimarios que son los que han provocado esa situación ese dolor y esa necesidad de tener una memoria histórica y democrática que desde luego nos recuerde constantemente qué es lo que ha ocurrido en este pasado para que ningún capítulo se cierre en falso ¿Por qué era importante para el Partido Socialista gestionar las políticas de memoria prisiones que entiendo que en el reparto de áreas del gobierno reclamaron? No hubo una reclamación expresa se está intentando vender ese argumento de que fue el Partido Socialista el que lo el que lo pidió nosotros y lo dije durante el proceso de negociación y lo dije abiertamente los medios nosotros no íbamos con ninguna idea preconcebida de gestionar un área concreta o otro área concreta o de exigir un área u otra surgió en la medida en que empezamos a avanzar en esas negociaciones y surgió la posibilidad de llevarlo y evidentemente nosotros tal y como dijimos estábamos dispuestos a gestionar cualquier responsabilidad que finalmente se nos asignara dentro de lo que era ese acuerdo y esa negociación y así fue parece que a algunos les ha molestado que el Partido Socialista lleve ese departamento el departamento de justicia derechos humanos y memoria democrática y no entiendo muy bien por qué quizá vivían más cómodos en otros momentos y tienen miedo a que el Partido Socialista aplique la ley tal y como está no lo sé pero desde luego eso no ha sido fruto tampoco de la casualidad sino de una negociación y todo el mundo debe estar tranquilo el Partido Socialista va a hacer cumplir la ley en todo lo que respecta a justicia a materia de prisiones y desde luego va a poner el foco en la cuestión de la memoria democrática lo que acabo de decir evidentemente poniendo a las víctimas en el centro pero también vamos a decir que debatiendo sobre los victimarios y poniendo negro sobre blanco sobre quién fue el responsable de todo ese dolor que se produjo y que se vivió y se sufrió en Euskadi durante la guerra civil durante la dictadura durante la transición y también durante el periodo de ETA puede haber quien entienda que hay una intención de enmienda de políticas anteriores no, no tiene por qué no tiene por qué en absoluto es decir yo ya digo es que hay cuestiones por ejemplo en lo relativo a la política penitenciaria que están muy tasadas es decir hay una ley y la ley es muy taxativa y es muy clara y nosotros nos vamos a limitar a hacer cumplir la ley que es también para lo que está un gobierno y creo que en ese sentido el Partido Socialista puede ser un buen ejemplo de lo que es hacer cumplir la ley Otro de los temas destacados en este inicio del curso es el Pacto Vasco por la Salud y ha comenzado a andar esa mesa por la salud con algunas ausencias ¿es cierto? ¿Qué le parece que él no acudiera a esa mesa? Yo creo que es un error porque yo creo que la cuestión o el reto que tenemos encima de la mesa es de una magnitud enorme y creo que la concurrencia de todos los agentes sociales y políticos siempre es bienvenida y necesaria y creo que lo único que demuestra ausentándose de esas mesas en fin es lo que demuestra es que está poniendo en práctica desde hace tiempo una estrategia que excede de sus fines como sindicato yo creo que pretende convertirse en otra cosa que no debería de ser pero bueno es muy legítimo y desde luego yo respeto mucho el camino que quiera adoptar pero a mí me da pena yo creo que todos los agentes políticos y sociales debían de estar debemos estar en esa mesa para contribuir a mejorar nuestro sistema de salud yo creo que hemos empezado con buen pie en la medida en la que el propio Lendakari ha dado un giro reconociendo que evidentemente el cambio que se necesita en el sistema de salud y también lo ha reconocido el propio consejero en su estreno en el cargo el cambio tiene que ser un cambio sistémico aquí no existe un cambio cultural como defendía la anterior consejera tiene que producirse un cambio sistémico y eso evidentemente requiere de un esfuerzo y también requiere de un tiempo y de la concurrencia de todos y de todas esto no va a ser fácil esto no va a cambiar de un día para otro pero desde luego todos tenemos que remar en la misma dirección para hacer lo posible yo confío en que desde luego todos los agentes que nos hemos sentado con la mejor de las voluntades en esa mesa hagamos nuestras contribuciones con ese ánimo para que desde luego de aquí a un tiempo podamos decir que la situación de la sanidad en Euskadi es la que todos y todas deseamos en estos momentos nos aquí de echa y la vivienda seguramente son los temas que más preocupan a la ciudadanía en estos momentos y vivienda lo gestionan ustedes los expertos creen que el precio va a seguir subiendo los últimos datos que tenemos especialmente en Guipúzcoa así lo señalan ¿cómo se ataja desde Euskadi? ¿se puede actuar sobre el mercado? no es fácil actuar sobre el mercado pero desde luego nosotros como responsables de ese área desde hace ya dos legislaturas desde luego dimos un giro y un cambio en el guión en la medida en que pusimos todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo en centrar las políticas de vivienda en la vivienda de alquiler y especialmente las viviendas de alquiler social y especialmente en los colectivos más vulnerables y en los jóvenes que entendemos que son los que más dificultades tienen a la hora de acceder una vivienda de ahí que incorporáramos en nuestro programa electoral y posteriormente en el programa de gobierno pues iniciativas que van en ese sentido que el 50% de las viviendas promovidas por el gobierno vasco sean en régimen de alquiler social para menores de 36 años y otro tipo de iniciativas una batería de iniciativas que van en ese sentido evidentemente no va a ser fácil pero creo que sí sí es posible y es posible reconducir no sólo la deriva de este mercado sino incluso la posibilidad de que muchos jóvenes pues puedan desarrollar su proyecto de vida en Euskadi a través de políticas de este tipo que evidentemente hay que reforzar hay que mejorar y que desde luego nosotros estamos dispuestos a hacer lo posible pues a través de iniciativas y de programas impulsados por el gobierno que en colaboración con diputaciones y especialmente con ayuntamientos lo hagan posible otro de los temas sobre la mesa en estos momentos es el tren de alta velocidad y su enlace con Navarra parece que los socialistas apuestan por Castéis la alcaldesa Maydere Echevarría el ministro Oscar Puente el PSN en Navarra que tampoco ver enlace por Esquío a ver nosotros vamos a apostar por la alternativa que sea más sostenible medioambientalmente económicamente y técnicamente y en estos momentos parece que esas condiciones la reúne más la alternativa de Vitoria que la de Esquío nosotros no nos cerramos evidentemente a explorar otras alternativas pero en estos momentos parece claro y así bien indicado por el ministerio que evidentemente está haciendo los estudios correspondientes que eso puede ser así pero lo que nosotros desde luego siempre vamos a priorizar es el consenso yo creo que aquí también tenemos que lograr un consenso a través del diálogo entre todas las instituciones hacer pedagogía para desde luego impulsar el proyecto que como decía reúna esas condiciones las condiciones que mayor sostenibilidad medioambiental económica y técnica reúnan para que ese proyecto se haga posible o sea posible lo antes posible faltan los informes técnicos ¿no? ¿en cualquiera se sabe sobre qué fechas podrían estar? no lo desconozco y desde luego no quiero arriesgarme a dar una fecha para luego fallar además es una responsabilidad que le compente al ministerio en este caso al gobierno vasco que desde luego está trabajando sobre la cuestión me consta que se está trabajando ya en ello y que desde luego la voluntad política es plena para hacerlo lo antes posible pues Ané Cuan Duéza secretario general del partido socialista de Euskadi nuestro invitado esta mañana Esquerri Casco Esquerri Casco Unón 9 y 27 de Euskadi Gracias por ver el video.